Solo tú y yo Que aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba El que no tiene remedio de ser lo que nos espera Respira lento, regresa el tiempo Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuanto te quise, cuanto te quiero Cuanto te quiero Aquí se queda lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado Que me quite el calor de los besos que daban mis labios Que desdibujen tus sábanas blancas los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Que lo nuestro Se quede nuestro Que yo de amarte no me arrepiento Que vivimos Que vivimos fue tan sincero Cuanto te quise, cuanto te quiero Cuanto te quiero Que yo de amarte no me arrepiento Que yo de amarte no me arrepiento Y te ayudar no me arrepiento Que yo de amarte no me arrepiento ¿Cuánto quieres?